Ah, busca F, X, X encontrada. Hmm, voy a brincarme. ¡Buuuuh! Amigos por siempre. A ver, ¿qué es esto? ¿Un meteoro? ¿Qué es esto? Son, parecemos a la extinción de los dinosaurios. ¡Vámonos! No quiero extinguirme. Las letras no son dinosaurios. Son letras. ¡Yoo! Voy a ir hasta la vista, baby. Voy a ser adulto ya. ¡Ey, chicos! ¿Qué están viendo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Au! Hmm. ¿Dónde está la X? ¡Ay, no! ¡Ah! X hay, izquierda. ¡Uuuh! ¡Ahí está la X! ¡Te odio! ¡Yo no! ¡Ahí está la X! ¡Ahí está la X!